Yo que es la que hay mi gente, Capitán Eluctis hoy aquí de nuevo Y ya esto está grabando Y hoy les voy a estar haciendo un review del video titulado One Piece Teoría General, la mejor teoría del final de Wano One Piece Teoría, ok El YouTuber se llama Seira OP Que me imagino que es uno de los YouTubers más grandes de One Piece en español O de España Y Seira si estás viendo esto va como que Bájale a estar diciendo teoría cada tres veces en el título Pero para eso no es lo que estamos aquí Así que vamos a empezar esto, voy a cortar un poco el video Y vamos a ver que es lo que dice este caballero El arco de Wano es como el no tener pareja Tú sabes que en algún momento se tiene que acabar Pero el problema es que no sabes cuánto De hecho me atrevería a decir que el arco de Wano está durando más que muchas de vuestras relaciones Y si me equivoco decídmelo en los comentarios Y si acierto también, que me parece curioso De hecho este arco de Wano está durando tanto que al final he decidido traeros una teoría de lo que va a ser Siempre me tripea el acento Alguna vez por encima Creo que va a ser el final de Wano Pero aquí me voy a sentar Lo estoy vacilando Lo estoy vacilando Lo tengo comentario Lo tengo comentario Lo tengo comentario al respecto de nada que le digo Ok, vamos a ver el video Si hay espectadores habituales del canal Ya sabéis que A excepción de Chopper Que si bien peleó contra Queen No consiguió ganarle Por lo cual no le cuento como una victoria Si, eso está bien Porque Chopper realmente no peleó contra Queen Fue más como que Fue algo así como que Bobo y rápido Me lleva a pensar que va a ser una pelea muy similar a la de Jinbe contra Hushu La cual aprovecho para decir que a mi gusto es la mejor pelea del arco de Wano hasta el momento Estoy de acuerdo con eso Esa pelea ha sido la mejor Porque obviamente nos va a dar mucha historia y mucho background Que es lo que queremos Lo ganaría Sanji Después de una batalla contra Queen En la que Ajá, asumimos eso Todavía le sobrarían fuerzas Esto voy a explicar para qué más adelante Ok, interesante Tal vez va a decir que Todos los Stroharts van a pelear contra Kaido Que es algo que a mi me gustaría ver pasar La otra calamidad presente en la sala Y el primer comandante de Kaido Haciendo el eterno paralelismo en la obra De que Zoro se enfrente siempre al segundo al mando de la organización rival en cuestión Y que Sanji se enfrente al tercero de la misma Supongo que eso es cierto, si En la batalla tendríamos a un Zoro Creo que también tendremos algo de diálogo importante entre ellos dos Para no hacer una... En eso estabas correcto, mi amigo Nos ha dado bastantes cosas buenas hasta ahora Creo que durante esta pelea se nos revelará más información del mismo King Y eso mismo pasó Hasta ahora más bien seguido Creo que podría revelarse Cuales puede llegar a usar su mismo pico De su forma de pterodáctilo Como una especie de segunda espada en su boca Al igual que lo hace Zoro Teniendo un enfrentamiento muy curioso Y hoy quedando otras dos personas Sin un combate fijo e individual Los cuales son Chopper y Marco En el caso del primero Sabemos que se ha estado enfrentando A Michael Michael no se merece otra pelea, ¿sabes? Ya Michael Cumplió como que su... Su propósito, supongo Ya, estoy de acuerdo Simplemente se quede apoyando en la guerra Haciendo combates variados Contra distintos adversarios menores Lo cual podría encajarme bastante A mi modo de verlo Y luego tenemos el otro personaje Chopper no va a hacer nada No hay nadie Oh bueno, eso suena bien Otra sería que se enfrente a Perospero Ya que podría ser la venganza Por Pedro y Carrot Quienes sirven de verdad Pero es como que no hay más nadie Solo vamos a encajarlo a él Y otra sería que enfrente A alguno de los piratas de Big Mom Los Big Mom Pirates Tampoco me encajan Si, yo estoy contigo a Isaira Aunque, claro, existe otra posibilidad Y es que este arco de Wano Parece estar basado en el teatro Kabuki El cual cuenta con cinco actos Y actualmente nos encontramos Eso no está bien Porque algunos los Algunos Tabuki y Blaze Nada más son de tres actos So no necesariamente Wano va a tener cinco actos A mi modo de ver Creo que es muy posible Que esta consecuencia Sea una muerte de alguien De nuestro bando aliado No me gusta por donde te estás yendo Es imposible En mi opinión honesta De que un Straw Hat se muera Porque Sea una muchísimo más importante Así que he sacado Tres candidatos posibles Kini Mojikiko Definitivamente Alguno de los Red Scabbers Se va a morir Fui Marco se puede morir O sea No se va a morir Puede ser que se muera Por lo cual Si muriera Sería una muerte Muy impactante Porque estamos hablando De alguien muy importante Vamos a darle like Aquí a mi amigo Contra Siempre denle like A los videos Mi gente No te estoy vacilando Mi hermano Es que Me da risa Viñeta Me encanta Con una cara Con una piña Pudiendo hacer una referencia A una futura muerte Uff Papi Y te estás yendo Fuera de la línea Bien brutal Sí Gracias Gracias por la mirada Pero estamos hablando De Oda Y es cierto Todo vale con Oda Pero Ahí te fuiste por encima De los Gandules Momo no se va a morir En Wano Ya sé que estáis diciendo Que en qué me baso Para decir esto No me importa En qué te basas Porque estoy casi 100% seguro De que Momo no se va a morir Además de que es muy posible De que sea un arma ancestral Pues bien Os explico rápidamente Ya hace un tiempo expliqué Que para mí Momo no suke Debería morir Por hacer varios paralelismos Con Ace En Marineford Eso no tiene nada que ver Seira De que tú estás hablando Primero tenemos Las dos guerras La de Marineford Y la de Wano Hay paralelos Pero Eso no significa Que Momo no suke Se va a morir Sabe Si Momo no suke Se muere Es tarea brutal Porque significaría Que hubo un sacrificio Para liberar Al país de Wano Pero narrativamente No hace sentido Porque alguien Se tiene que quedar Al mando Y después de todo Ese struggle Que se quede Hiyori O que se quede Yamato Siendo Shogun de Wano No va a pegar En la historia Y siempre va a haber Ese vacío De que Wow Estuvimos con Momo no suke Y friki 300 o 400 capítulos Más que para que se muriera Le salva Sanji Que representa El número 3 Y de hecho Nada de esto Que estás hablando Me convence Y de hecho Esta es mi Esta es mi forma De pensar Y mi crítica No es que Bueno si Pienso que estás mal Pero Cada cual Tiene sus creencias No papi No te estás yendo Te estás yendo Por encima De los gandules Mi hermano Es lo mismo Es lo mismo Sabes Ningún Trabajar Se puede morir El primero es que Si Chopper No tiene ningún Enfrentamiento Individual Like Narrativamente No pegaría Mano Como que Demasiado Que algo así Pase en One Piece Literalmente Sería Literalmente Lo más risky Que Oda Va a ser En toda su vida Y de verdad Que sería Lo más cabrón En mi opinión Pero No creo que pase Mi hermano Y ahora te pregunto Si Si Se muere Chopper Quien va a ser al doctor Van a meter a Marco Phoenix Ahora va a que sea el doctor Van a conseguir otro doctor Después que se murió Chopper No hay break No hay break Que se muere Ya no No va a decir Marnal Sobre el tema Ok Vamos a ver Que es lo último Tu teoría sobre Que es lo último Que va a pasar Por un lado Tendríamos a Luffy Y a Momonosuke Subiendo Hacia la parte superior Del cráneo de Onigashima Para enfrentarse Con Kaido Ya eso pasó Cosa que duraría Unos capítulos Hasta su llegada Pero como acostumbramos A ver en esta obra También veríamos Ahí nadie Lo esperó venir Que literalmente Llegaron De abajo a arriba En un capítulo Nadie se esperaba Eso Pelea con Ir al domo del cráneo A pelear Con Kaido Hasta la llegada De Luffy Y entonces Veríamos Una de las escenas Más recurrentes Más épicas Eso hubiese estado Bien brutal Pero Hasta ahora No es lo que Se proyecta Que va a pasar Tal vez si Luffy Pierde nuevamente Contra Kaido Puede ser Que esto pase Y sería Una de las famosas Caminatas De los Mugi Warr En grupo Con la poderosa Música De Overtaken De fondo Tiene razon Esto estaría brutal No sería Nada mejor Que pasara Y puede ser Que todavía Pasa Porque Como estaba diciendo Puede ser que Luffy Vuelva a perder Contra Kaido Y lo Tumben para abajo En Skodome Y se quede Yamato y Momonosuke Arriba Eso puede pasar Puede pasar Ya un poco Afectado Por las peleas Seguidas Que estaba teniendo No creo No creo Que Si ellos le van a ganar A Kaido Kaido Tiene que estar 100% Zoro y Sanji Golpearán A la vez A Kaido Donde Zoro Le abrirá Una nueva cicatriz En forma de asterisco Con sus tres espadas Y Sanji A través De una patata De fuego Le quemará La herida A la vez Y veremos A Kaido De espaldas Con un asterisco De fuego Emanando De su cuerpo Mientras que por detrás Lo cruzan Eso estaría cool Que hagan eso Me gustaría eso Que Kaido Que Kaido En ese momento Derrotaría a Zoro Y la agarraría Del cuello Lo levantaría En el aire Y le diría Que dijera Una su última Te está Te está yendo A lo cual Zoro abriría La boca Que no podía Que no podía decir Nada Todo parecía Claro Para Zoro Cuando de repente Zoro activaría El hacky Del conquistador Por instinto Puro Intimidando Incluso Eso no va a pasar Bien hermano Como Kaido Como Zoro Va a tener Un conqueror Tan fuerte Que va a hacer A Kaido Flinchear No creo Mano No creo Yo creo que No sé si hemos visto Algo así en la serie Pero No me convence Eh No sé decir Que nombre sería Algo puesto Por un Tiger Man O algo así Si o sea Es lo que todo el mundo Piensa Que Luffy va a sacar Una nueva forma De Gear 4 Pero Pero ahí No voy a entrar Demasiado Ya que es muy Pienso que es demasiado De predecirla Tampoco voy a entrar En demasiados detalles De la pelea Pero obligado Eso es lo que viene Pero sí voy a explicar Como sería el final Durante algún punto Antes de llegar A esta pelea Creo que habría Un flash de Kaido Contándonos su pelea En God Valley Y todo lo que ocurrió Ahí Donde vería Más que Rufi Golpear a Kaido Me encantaría Ver el flash de God Valley Pero A este punto No sé si lo vayamos a ver Tal vez vemos Algún background Pero Algún background De Kaido Pero God Valley Completo No creo Sería lo mejor Pero No creo No sé si lo vayamos a ver Ya que veríamos eso Desde el punto De vista de Kaido Un Luffy de frente Ejecutando ese golpe A la vez Que el amanecer Sale por detrás Suyo Oh eso suena a cool Donde veríamos Que Kaido Ve la figura de Roger En Luffy Siendo ese golpe Igual Que uno recibe Suena a cool Suena a cool Parte de Roger En la isla De God Valley Eso me gusta Este Seira No creo No creo que Oda Repita exactamente eso Como hizo Skypiea Esto si Esto si lo puedo ver Que Que veamos los espíritus De Balbino Days Pero si de Odin Y de todos los Cavers Que se mueren En eso Estoy de acuerdo Ok So En resumen Me gustó el video Y las animaciones Estuvieron chéveres Me mantuvo Bastante engaged Pero Con eso De la muerte De Chopper Y eso Como que no Y de Momonosuke No me No me convenciste Y como que Tal vez Estuviste pensando Mucho en los Por qué Si Pero no Pensaste en los Por qué No Y creo que los Por qué No Son mucho más Grandes que los Por qué Si Te explica un En este punto En este punto Que estoy haciendo Este video Ya sabemos Un poco más Y sabemos Que Luffy Volvió Al Al Techo Del Skulldome Y está Peleando O va a pelear Con Kaido Y con Yamato So Creo que Luffy Va a volver A perder Y Y ahí es Que pasa Lo que tú Dijiste Luffy Cae abajo Después Pasa algo Con Yamato Y con Momonosuke Y todos los Tienes que subir Para Pues para Hacer la gran Entrada Y Pues Que pasa Ahora la pelea Pues ahí Realmente nadie Sabe Pero Si Lo más seguro Pasa alguna Forma nueva De Gear 4 Así sea Tiger Man O Dragon Man O lo que sea Este Pero si Mano Me Me gustó Ver el video Nunca había visto Un video completo De un Youtuber De One Piece En español Y estuvo bien Interesante So Seira Gracias por el video Abajo va a estar El link Al video De Seira Check Seira Out Denle like A su video Denle subscribe A él Y nada Mi gente Denle comento abajo Si les gustó El video Les gustaron Los pensamientos De Seira O les gustó Los míos Les gustó Los dos Denme like Denle subscribe A el channel Y nada Mi gente Como siempre Hasta la próxima Y cuídense